Casa Valle, esto que suena de esta manera, dale palo. Todo eso es algo normal. Y en ahorita, ven vivo, querés ser dispueltas, aves, nos quiero ver. Yo. Yo también. Yo también. Ay no, no, no. Y donde dijo que nada. ¿ voor por qué? Ah, oe. Para parar y marip. Todo eso es algo. Yo soñaba que viví en un momento O de uno que te di por lo que te llamaba Levanto un proceso de un licitador Y yo soy claro que dice ¡Vamos! No, manjay Y lo estoy con Bien, bien, bien ¿Por qué yo? Y no, en tu Grupo Y no, en tu Grupo ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos para esa luna! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal!